Para los católicos, los que somos católicos, yo soy católico, un sacrilegio de nuestros símbolos que son sagrados para la religión católica. No es lo mismo para la religión cristiana evangélica, que no cree en la Virgen, ni le hace veneración a la Virgen, o la musulmana, o la judía, o las otras, digamos, derivaciones, testigos de Jehová, los mormones. Bueno, pero para los católicos sí es importante que haya sido rescatada la corona de la Virgen. Creo que se llevaron, leí un informe del arzobispo del Zulia, se llevaron también el sagrado, el sagrario, se llevaron la hostia consagrada. Ojalá que también la pueda recuperar la policía científica en este caso. A ver, jóvenes viajan hasta ocho horas para inscribirse en el único punto de registro electoral. Esto es en el estado de Bolívar, pero esto ocurre en todo el país. Por ejemplo, en el estado Zulia. Santa Bárbara del Zulia queda a siete horas por carretera de Maracaibo. Y el único centro de inscripción electoral abierto está a la salida de Maracaibo hacia el municipio Mara, en la zona de la llamada Barraca. Por lo tanto, en una instalación militar, ahí funciona el Consejo Nacional Electoral, después que fue incendiada su sede en los tiempos de las Guarimbas. Entonces, los jóvenes del Zulia también tienen que viajar en el estado de Bolívar, tendrán que viajar ocho horas. En el Amazonas, vaya usted a saber, los que viven en las zonas indígenas. Esto es terrible, terrible. Juan, ¿qué sabes de la emisora que cerraron en Ojeda y no tenemos gasolina y gasol? Dice Rafito López, bueno, cerraron tres emisoras en el estado Zulia el fin de semana. La única que ha protestado son grupos políticos partidistas revolucionarios que salieron a defender a la emisora mágica. Ellos dicen, esta emisora era un cañón de la revolución, ¿por qué no cerraron nuestra propia emisora? Bueno, aparentemente no hubo distinción por parte de la gente de Conatel y cerraron emisoras comerciales. Y esta que, según yo no creo que mágica es de Jorge Cortés, transmitía programas revolucionarios y fue cerrada. Programas revolucionarios, decían los dirigentes sindicales que ayer se pronunciaron por el cierre de esta emisora. Santiago Weber, ¿dónde se irá a meter Simónovec? Y todos los que han seguido el show del secuestro del teniente Ojeda. Ya el gobierno chileno sabe todo sobre el caso, no han sacado la noticia porque temen por la vida del teniente. Bueno, no sé de dónde sacaste esa información. Yo me voy a venir, Santiago, a la tercera de Chile. Para que la tercera de Chile, que es un periódico chileno, el más importante de ese país. Nos informe, nos poderle yo información sobre lo que está pasando en ese caso específico en Chile. Excelente, Juan Carlos, por TikTok. Saludos desde Colombia, cadena de abrazos. Un fuerte abrazo. Por cierto, mis queridos amigos, estoy en mis redes sociales haciendo una solicitud personal y pido disculpas por esto. Generalmente yo pido para otras personas, pero esta vez estoy pidiendo para mí. Mi esposa, Sira Beatriz, sufre de cáncer. Estamos haciendo un tratamiento, estamos haciendo análisis, exámenes. Ya ella hizo sus radiaciones y su quimioterapia de primer ciclo. Ahora persiste el cáncer y estamos haciendo una solicitud de aportes económicos. Los que nos puedan aportar, que nos puedan ayudar, les agradezco de todo corazón. Mi número telefónico es 0412-625-5879. Carlos Torres desde Cabima, cuando venís, mano, cuando vos queráis, tú me invitas y yo voy, mi querido amigo, inmediatamente. Hacemos una reunión, una asamblea y allí voy directo. Medio venezolano afirma que convenio entre Chile y Venezuela abrió las puertas a la inteligencia de Caracas para el rapto del militar. Es lo que dice en este momento en primera plana el diario La Tercera de Chile. Exdirector de la ANI dice que secuestro de Ronald Ojeda fue una operación de inteligencia. Esto lo dice el exdirector de un cuerpo también de inteligencia chileno. Pero no hay nada que nos diga lo que tú afirmas, mi querido amigo. No estoy desdiciendo lo que tú dices nunca. Esperemos, mi querido amigo, que dice Santiago, es tanto así, Juan Carlos, que hasta grupos implicados en su montaje se están cayendo a piña entre ellos. Yo rezo por su esposa todos los días. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco que esta situación vaya aclarándose. El secuestro es un...